¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? ¿Qué es la necesidad de integrar los sistemas de información? En el caso de los metadatos, lo que se suele usar son correspondencias entre distintos estándares. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, y esto lo estamos usando actualmente en la escuela en un proyecto de desarrollo de un repositorio digital. De forma que con tablas de correspondencia asegure esta interoperabilidad entre diversos estándares. El ejemplo comentado es el de MARC y Dublin Core. La otra posibilidad es directamente hacer uso de un estándar como el de la iniciativa de archivos abiertos. Bueno, una preguntita. Nos hablaban de Moodle y de Sakai. Y nos dicen que Moodle, como conocemos, hemos tenido algún contacto con esto, está sobre el PHP y el MySQL. Bueno, Sakai, desarrollado bajo Java. Eso, un resumiría, no sé, debe ser el concepto de ustedes, que si alguien quisiera empezar con esta tecnología de Moodle o Sakai y está interesado en migrar a ser un gestor de datos como Oracle o SQL Server, ¿Ustedes sobrevivirían que sería recomendable Sakai o no hablar conmigo? Bueno, la migración a un motor u otro de base de datos requiere de la necesidad del problema que ustedes requieran solucionar. En cuanto a integración con herramientas, el hecho de que la aplicación corra sobre un tipo determinado de tecnología, sea Java, sea Perl, sea Python, sea PHP, sea C++, sea lo que sea, y que utilice uno u otro motor de base de datos, sea MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, Firebird, cualquier cosa, no interviene y no influye de ninguna manera. Ustedes pueden tener aplicaciones, sus plataformas, corriendo de la tecnología que deseen, con el motor de base de datos que deseen, y las pueden integrar, ¿Sí? Las pueden integrar con, por ejemplo, en este caso, con Kappa Media o KeyBus, a través de servicios web y de protocolo KeyOSIP, y la tecnología no debe interferir de ninguna forma, porque esta integración no toca código, se basa en servicios que se extraen de la plataforma a través de unos protocolos asociados. Así que, no debe interferir para nada. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y bueno, continuamos con la siguiente presentación. Gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo, muy complacido por la asistencia de nuestro evento. Este evento le hemos dedicado bastante tiempo, y es muy, muy bueno ver tantas personas reunidas en torno a esta excelente herramienta. Mi nombre es Diego Andrés Ortiz, como lo comentó Helmut, yo soy el director de Profesor Digital y Tarea Escolar, dos portales académicos, uno con ocho años, otro con tres años aproximadamente, y la charla la vamos a dictar de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pequeña introducción, y después de la pequeña introducción de lo que hemos hecho con Profesor Digital, con Tarea Escolar, iremos a el tema principal, que son las herramientas web 2.0, tan de moda hoy en día. Entonces, nosotros iniciamos en este campo de la virtualidad, o en el campo del desarrollo de materiales educativos, aproximadamente en el año 1999, y nueve aproximadamente, de antesitos de empezar la década del 2000, y comenzamos con el desarrollo de una biblioteca virtual, que se llama tareascolar.net. Es una biblioteca virtual que a la fecha, en este momento, ya cuenta con más de 50.000 documentos, y en la cual nos hemos orientado fuertemente por la parte de matemáticas. Ese es nuestro fuerte en la plataforma, en nuestra biblioteca virtual. De tal manera que en Tarea Escolar, hasta la fecha, tenemos más de 11.000 animaciones, más de 11.000 animaciones matemáticas, desarrolladas paso a paso, puesto que vimos que ese fue uno de los recursos interesantes que podíamos trabajar. Y, de tal manera que en Tarea Escolar,